Esta sí que la he escuchado cuando era adolescente, por ahí mis hermanas las escuchaban, ¿no? La escuchaban a esta y le di un toque porque, claro, la versión original, aunque nos ha... La hemos cantado todos, ¿eh? Mi generación al menos. Y algunas más. Pero bueno, le di un toque, le estoy dando un toque ahora mismo, ¿eh? Hice el loop ahí, un guitarra bajo algo de la... del beat de batería. Buen día, che. Amiga, hay que ver cómo es el amor. Que vuelve a quien lo toma, un gavitano paloma. Pobre tonto, un pequeño charlatán. Fui paloma por querer ser gavilán.